La figura de Ernesto Cardenal es igualmente conocida en el mundo por la trascendencia de su obra literaria como por su propio testimonio de vida, como sacerdote comprometido con su pueblo. Son dos facetas inseparables de un escritor profético cuyo mérito ha sido no solamente escribir grandes poesías nacidas de su entorno íntimo, sino además renovar el lenguaje poético universal, un sacerdote que ha dedicado su vida, como él dice, a la búsqueda del amor con Dios, que también lo llevó a la política y a la revolución. La obra de Ernesto Cardenal incluye más de 30 libros que han sido traducidos a más de 20 idiomas, abarcando temas en los que se entrelazan la experiencia cotidiana con el amor humano y el amor divino, el misticismo, la historia de la opresión en Nicaragua, el amor a la naturaleza y la ciencia. De eso tratan sus empigramas y salmos, vida en el amor, el estrecho dudoso y homenaje a los indios americanos, los poemas hora cero, canto nacional y oráculos sobre Managua, hasta sus celebrados poemas científicos, el cántico cósmico y el telescopio de la noche oscura. En 2012, Cardenal recibió en España el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, considerado como el Nobel de la Poesía en Habla Hispana y por el conjunto de su obra como un innovador de la poesía. En los últimos años ha sido uno de los infaltables nominados para el premio Nobel de Literatura que otorga la Academia Sueca. El viernes pasado, el poeta nos recibió en su casa de habitación en Colonia Los Robles, donde a sus 92 años vive con sencillez y frugalidad, rodeado de libros, cuadros y esculturas. Y conversamos sobre su vida, su obra y un proceso infame por el que lo han condenado los tribunales del régimen de Daniel Ortega. Veamos lo que nos digo. Para mucha gente, Solentiname es como un símbolo de cultura, de pintura primitivista, de artesanía. Para otros, es un símbolo en la lucha por la liberación. Y ahora algunos lo ven como un destino turístico. ¿Qué significa para vos, Solentiname? ¿Cómo llegaste ahí? Yo tuve repentinamente a mitad de mi vida una inesperada conversión a Dios, que me reveló a Dios y me enamoré de Dios. Y entonces no quise otra cosa más que vivir a solas con Dios. Y busqué un lugar, una orden religiosa que fuera así, donde no hubiera más que Dios. Por eso es que yo busqué la orden trapense. Y bueno, allí resultó que Tomás Merton era el entrenador de los novicios, maestro de novicios se llama. Y eso yo no lo sabía. Después nos hicimos grandes amigos y él transformó también mi vida entonces con una conversión religiosa. Pero después yo tuve mala salud y ya fui obligado a dejar el monasterio. Yo pensaba buscar otra orden parecida, contemplativa, pero Tomás Merton, el que me estaba dando la formación religiosa, me aconsejó que no buscara ninguna orden contemplativa, sino que yo mismo hiciera una pequeña comunidad en mi país. Él sabía entonces también de nuestros paisajes que teníamos, el lago, el río San Juan. Me recomendó que por ahí podía ser el lugar de mi pequeña fundación. Entonces yo salí ya de ese monasterio buscando el lugar de la fundación. Yo pensaba en el río San Juan, enamorado del lago y del río, también había pensado de Gometepe. Y Tomás Merton también quería hacer una fundación, él que ya no fuera la orden trapente, sino independiente de toda orden. Y primero, él tuvo la idea de hacerlo en las islas vírgenes, que habían hablado a él de las islas vírgenes del Caribe. Y yo lo convencí de que también teníamos una isla muy bella en Nicaragua, la isla de Cordayla. Y también Pablo Antonio, que se descarteaba conmigo, recomendó entonces Jometepe. Y entonces, ya Merton entró en Nicaragua. Y le escribió al obispo de Cordayla. Tenía que hacer con la autorización de ese obispo. El obispo era un yanque, un norteamericano capuchino, que le escribió de que era un lugar realmente muy bello para una orden contemplativa. Y le dice, aunque el obispo ha querido siempre tener sus últimos días ahí. Y después también ya se pensó en Gometepe. Y entonces, como esto tenía que ser ya también algo clandestivo en el monasterio que no se enterara del aval de lo que se estaba planeando. Y a Merton, cuando yo ya había salido, me escribía, digamos, en un código que tenía. Decía obispo, sabiendo que no iban a entender los monjes trapeces que era obispo para hablar de la fundación. Por esos días también mi hermano Popo, mi hermano mayor que yo, que tenía un pequeño yate porque era aficionado a la pesca, pasó por Solentiname. Solentiname no era conocido por nadie. Y me recomendó que ese lugar podía ser muy apropiado. Que era un lugar muy bello, también una tierra muy buena para una pequeña fundación ahí. Y entonces ya viste yo y Solentiname. Por eso salió, apareció Solentiname en mi vida. Se puede decir que Dios me puso a Solentiname en el camino. Porque fue que yo me encontré con Solentiname sin buscarlo. ¿Y cómo te acogió la gente de Solentiname, las familias de la isla? Primero yo fui a conocer Solentiname. Me encantó. Y entonces supe de que había una finca ahí que estaba en venta, en gran parte comprometida con el banco y endeudada y que podía adquirirse fácilmente, comprándosela al banco. Y con unos amigos ricos que yo tenía, planeamos entonces esa compra y el banco encantado de venderla porque estaba endeudada. Y así fue que yo adquirí esa tierra en Solentiname. Y así fue que yo llegué después a Solentiname. Sin ningún plan más que encontrar un lugar para una fundación contemplativa. Nada más. Para estar a solas con Dios y la pequeña comunidad que tuviéramos y en contacto con los campesinos, con la naturaleza y con Dios. Eso era lo que yo planeaba. Resultó de que había otras cosas. Encontramos nosotros un campesino que labraba jicaras, guacales, y yo le di unos lápices de colores para que en vez de estarnos labrando, que pintara esas figuras que él hacía, que eran muy bonitas. Recuerdo que era una sirena tocando guitarra. Figuras muy sencillas y primitivas, se puede decir. Y entonces empezó a hacer dibujos ya y en vez de estar labrando las figuras, llegó un joven pintor, que ahora es uno de los grandes pintores nuestro, Roger Pérez de la Noche. Llevo entonces unos 18 años allá a Solentiname, cuando yo ya estaba empezando la fundación. Y le enseñé los dibujos y le parecieron interesantes dibujos primitivos y me recomendó que le diéramos óleos, pinceles y tela para que también pintara cuadros, cómo estaba haciendo los dibujos, los lápices de colores que yo le había dado. Entonces pintó su primer cuadro, que yo compró Pablo Antonio el cuadro en Managua. Un campesino que no tenía absolutamente nada empezó a vender cuadros que se vendían en Managua. Y otros empezaron a pintar también, viendo eso. Y entonces apareció la pintura primitiva de Solentiname. Que después fue de Nicaragua, porque después todo Nicaragua empezó a tener pintura primitiva. Y entonces Nicaragua fue un país con esta pintura. Solo había dos países en el mundo con pintura primitiva, popular, que eran Haití y Yugoslavia, campesinos de Yugoslavia, negros y bulatos de Haití. Y Nicaragua empezó a tener pintura también primitiva, siendo el tercer país, digamos, con pintura primitiva en el mundo. Además de Haití y Yugoslavia. No había planeado yo el enseñar pintura, pero resultó que pintaron. Y después un niño de 13 años, como yo estaba haciendo algunas esculturas para sobrevivir, teníamos esculturas que yo hacía de madera. Empezó también a hacer figuritas en madera de hobo, que es una madera muy suave y la corteza de un árbol. Y entonces yo vi que eran muy bonitas figuras primitivas y les recomendé entonces que las hicieran grandes y entonces empezó a hacerlas. Yo se las empezaba a pagar para que las hicieran y entonces otros empezaron también a hacer y también las pagaba yo. Y entonces se hizo la, digamos, la artesanía de Soletíname, que después también influyó mucho en todo el país. Vos fundaste una comunidad religiosa contemplativa, que después pasó a la acción política. ¿Cómo se produjo ese tránsito entre la religión, la reflexión y la lucha guerrillera? Yo les daba formación religiosa, que era la del evangelio, el evangelio a la luz de la revolución. Y entonces empezaron a ser revolucionarios también algunos, todos un pequeño grupo que yo fui formando. Y después también hicieron poesía y entonces pasó también a ser la poesía de la campesina de Soletíname. Y todas estas cosas que yo no lo había planeado pues fueron apareciendo. Y entonces también los muchachos hicieron revolucionarios. Empezaron a comentar el evangelio junto conmigo en la misa. Y esos comentarios eran muy buenos, muy sabios, muy ideológicos, muy místicos también y muy políticos. Y entonces se fue formando todo un libro. Yo lo fui grabando y recogiendo y después se publicó ese libro que se llamó El Evangelio y Soletíname, que también fue de mucha circulación en el mundo, con muchas ediciones en muchos países. Bueno, y entonces después recibieron, recibimos una información del Frente Sandinista, que era una pequeña guerrilla que estaba en la montaña, diciéndonos de que también la zona nuestra de Río San Juan iba a tener su movimiento guerrillero y que se iba a necesitar entonces la cooperación, la participación de Soletíname. Y estos muchachos y muchachas, que también algunas eran mujeres, empezaron también a hacer, a interesarse mucho en esto. Y ellos ya desde antes se querían ir de Soletíname a la montaña de la guerrilla. Yo los tenía que estar deteniendo y entonces, siento, se amaron mucho sabiendo que ellos iban a participar en la guerrilla. Así fue que la guerrilla de Soletíname. ¿Esos muchachos eran como parte de tu familia? Sí, bueno, estaban siendo formados por mí y eran los que participaban en los comentarios de la misa, del evangelio revolucionario. Eran revolucionarios, pues, y eran también como una familia también. Los hijos de los adultos empezaron también a hacer su pequeño grupo, ellos, su grupito de jovencitos, que le llamaron los bandidos de Dios. Eran unas bandas musicales también. Y ellos también participaron y después fueron los mártires, los héroes y mártires de Soletíname. Esta es la historia que hubo de Soletíname, que no fue, digamos, algo que yo había previsto, ni que había buscado. Fueron cosas que fueron surgiendo, así como digo yo, Dios lo puso en mitad de mi camino. Y ese ha sido Soletíname, que en realidad después resultó un mito todavía. Hay una idea, digamos, exagerada de la importancia que tuvo nuestra comunidad. Era una comunidad, digamos, muy modesta, un grupo muy pequeño, sin la importancia que se le ha dado. Pero, de todas maneras, tuvo cierta importancia, se puede decir, en Nicaragua y, por último, en el mundo, también se puede decir. Ese fue Soletíname. Ese sigue siendo también Soletíname. A finales de los años 70, la Guardia Nacional destruyó completamente la comunidad de Soletíname, quemaron tus libros. A vos te persiguieron y estuviste recorriendo el mundo, convocando a la solidaridad en la lucha contra la dictadura. Todo eso hubo, porque estos muchachos se tomaron el cuartel de San Carlos. Era un levantamiento que iba a haber en todo el país, ya como un gobierno que se había planeado, presidente y gabinete. Todo eso ya estaba, digamos, planificado por el Frente Sandilista. Y ellos participaron en esto y fue el único levantamiento que hubo, se puede decir, de todos los que se había planeado. Y, como nadie más, respondió en el país por distintos conciertos que hubo, porque fallaron varias cosas. Entonces, ellos tuvieron que huir y ya antes me habían notificado a mí que yo debiera salir del país para, cuando triunfara esta revolución, que estableciera este gobierno revolucionario, que yo pidiera la solidaridad en el extranjero. Entonces, yo ya estaba en Costa Rica, esperando eso, cuando tuve que quedarme en el exilio, porque en venganza el ejército de Somoza llegó a Solentina y destruyó toda nuestra comunidad, las instalaciones que teníamos, la biblioteca, todo, menos la iglesia que dejaron como cuartel de ellos. Y, entonces, ya nos quedamos, nosotros pues, digamos, esperando otro resurgimiento revolucionario, otra subversión. Y, en realidad, se realizó la siguiente insurrección y después otra más, hasta que fue el triunfo de la revolución. Con la participación también de Solentina, con la muerte de algunos de los muchachos y la participación de otros, de muchachos y muchachas. En los años 80, durante la revolución, el Vaticano te sancionó por ser ministro de Cultura y por apoyar al Frente Sandinista. ¿Cómo enfrentaste esas sanciones religiosas? No, pues, así propiamente. El Papa que había, Juan Pablo, era enemigo de toda la revolución y, por lo tanto, no quería una revolución que con apoyo de los cristianos, mucho menos con apoyo de sacerdotes, que estaba teniendo la revolución de Nicaragua desde que nació. Fue apoyada también, masivamente, por los cristianos y también con la participación de sacerdotes, que tuvieron un cargo de gobierno muy importante, como el cargo del ministro de Relaciones Exteriores, de Educación y del ministro de Cultura, que fue el cargo que me tocó a mí. Este Papa, pues, no quería una revolución con cristianos. Quería, más bien, una revolución que persiguiera a la Iglesia. Como él era polaco, como el comunismo en su patria en Polonia, era un partido anticristiano, antireligioso. Y en un pueblo que era masivamente católico, como Polonia, él quería también que en Nicaragua la revolución persiguiera a la Iglesia porque era en un país católico y sería impopular. Y entonces, cuando él vino a Nicaragua, fue que vino, digamos, a atacar a la revolución. Lo primero que hizo fue también atacarme a mí públicamente, regañándome por mi participación en el gobierno. Y él fue que me dijo, usted debe ordenar su situación. Que quería decir que yo debía de renunciar a mi cargo de ministro. Los que teníamos cargo en la revolución, sacerdotes que teníamos cargo en la revolución, veíamos que teníamos la obligación, digamos, evangélica, de participar en ella y que no debíamos renunciar. Entonces, no le hicimos caso al Papa y entonces fue que tuvimos una sanción por participar en la revolución. Eso fue. A vos te persiguió la dictadura de Somoza, te sancionó al Vaticano y ahora está siendo condenado en los tribunales de Daniel Ortega por una disputa en torno a la administración de un hotel en Solentiname. ¿Cómo reaccionás a esa condena? Simplemente yo espero que eso no se siga haciendo porque, bueno, ya antes he dicho que estamos en una dictadura, de que es una dictadura la que me persigue, de que soy un perseguido político. En realidad no tengo ni cómo defenderme. Entonces, simplemente espero que estos ataques no sigan existiendo. Puerta, ¿cómo evaluás la reacción de la gente que se ha pronunciado dentro y fuera de Nicaragua sobre esta condena que te están haciendo? Algo inesperado para mí que hubiera tanta solidaridad en Nicaragua y en el mundo, sobre todo afuera de Nicaragua. Y eso es lo que me defiende también. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista en la que el poeta Ernesto Cardenal habla sobre su obra literaria. Es una poesía científica o una ciencia poética, así como hay ciencia ficción también hay, digamos, poesía, ciencia poesía. Y se puede decir que en eso yo he sido un innovador. No sé de ningún otro poeta en el mundo que esté haciendo una poesía dedicada a la ciencia más que yo. Música 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 Música